Los nuevos confirmados del reality de Telemundo, La Casa de los Famosos. Hay muchas sorpresas, así que si quieres saber más, solo sígueme escuchando para poder contarte absolutamente todo con detalle. Y bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. Comenzamos. Hace unos días se confirmó la participación de Alfredo Adame. Ahora se anuncia la participación de cinco famosos más. Telemundo sorprendió a sus seguidores hace unas horas al revelar a los nuevos participantes que se sumarán a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. La noticia se dio a conocer durante la invasión de La Casa de los Famosos, donde la jefa, la voz líder del reality, allí se confirmó el nombre de cinco personalidades del entretenimiento que se unen a esta cuarta temporada. Los cinco nuevos participantes que se unirán a la competencia son El deportista e influencer Robin Mora, el físico-esculturista Rodrigo Romet, la influencer y novia de Emilio Osorio, Leslie Gallardo, el modelo Guti Carrera y la conductora Cristina Porta. Estas personalidades prometen aportar su carisma y talento a la dinámica del reality. Se suman a los 18 participantes previamente anunciados. La Casa de los Famosos ha puesto en marcha todos los preparativos para la emocionante cuarta temporada, que abrirá sus puertas el próximo 23 de enero, con un total de 23 personalidades en el elenco. El primer participante anunciado fue el reconocido cantante Lupillo Rivera, quien no solo aseguró tener varias estrategias para conquistar al público, sino que también dejó en claro que no permitirá ser llevado a la eliminación sin dar batalla. Su rivalidad ya está en marcha, ya que Alfredo Adame, otro de los confirmados, promete ser un contendiente fuerte en la competencia. Además de Lupillo Rivera y Alfredo Adame, el elenco de la Casa de los Famosos se completa con un listado de personalidades que prometen brindar diversión y entretenimiento. Entre los habitantes confirmados se encuentran Maripili Rivera, José Reyes, Gregorio Pernia, Clovis Nino, Fernando Lozada, Alana Literas, Ariadna Gutiérrez, Mariana González, Carlos Gómez, Tali García, La Divaza, Sofi Durán, La Bronca y La Bebeshita. ¿Aún sigues aquí? ¡Estupendo! Entonces déjanos un like y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta noticia. Y si es que te gustó el video, no te olvides de activar la campanita de notificaciones y suscribirte, porque estamos subiendo contenido a diario que de seguro te encantará. Desde aquí, te mando muchos abrazos. ¡Hasta la próxima!